Si, esta en la ventana del ratón ¿Del toro? Ya no Si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Se metió Uy, que pelotudo Pensé que eran los huevos del toro No, no, lo que me acaba de pasar Qué Pensé que eran los huevos del toro o los negros No, boludo Los huevos del toro no quería ver ratón, no quería ver ratón no quería ver ratón no quería ver ratón forajío, forajío